Hola como están, te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y le des a me gusta. En esta ocasión quiero mostrarles como eliminar la cuenta de Microsoft, en este dispositivo Nokia Lumia modelo RM-1070, con este método también se elimina la contraseña y el patrón de bloqueo. Sin más que decir empecemos. Primero apagamos el dispositivo, después presionamos la tecla de encendido. Ahora presionamos simultáneamente, volumen más, luego volumen menos, luego encendido, y otra vez volumen menos. Fíjate bien en el video para que lo puedas hacer tú, ya que si no lo haces bien el dispositivo se enciende, si se enciende es que no lo hiciste bien, lo vuelves a intentar hasta que lo logres. Aquí en este punto esperamos hasta que aparezcan los engranes dando vuelta, esto nos indica que todo lo hicimos bien. Y el dispositivo está eliminando toda la información que queremos que se elimine. Listo ahora solo queda esperar. Cabe señalar que todo el proceso dura aproximadamente 10 minutos. Esperar hasta que salga la barra de progreso. Tenemos que tener en cuenta que la batería tiene que tener más del 50%, para que el proceso no se vea interrumpido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo aquí está, tenemos que esperar hasta que la barra llegue al otro extremo de la pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Listo barra de progreso al 100% Elegimos el idioma Me sale este mensaje porque no tiene la SIM card Siguiente Acepto, omitir Siguiente Sin cortar ninguna parte del mismo para que puedas ver cuánto tiempo tarda en finalizar todo el proceso Música 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 Listo 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 se habilito la opción siguiente, le damos ahí Siguiente 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 Música 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 Listo Música 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 llevar a Girón, que el Señor los bendiga.